Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió Hay poder De dirigirnos a este pueblo maravilloso que nos escuche en esta hora Bendiga nuestras vidas, toque algún corazón, toque algún alma Que en esta hora podamos ser de edificación, de bendición a alguna vida Quebrante con su palabra el yugo Salve, liberte del pecado Haga una obra poderosa, maravillosa En lo cual su palabra pueda correr con libertad Trayendo esa palabra que necesita nuestra alma Ese impacto que necesita nuestro ser Sanando, obrando Damos la palabra en el nombre glorioso de Jesús A usted la gloria, Señor Desde ahora y para siempre Amén, Señor Y gracia Alabado el precioso nombre del Señor Saludos amados en esta hora Este es hermano amigo Radamés Severino Que le saluda, que está con ustedes en esta preciosa hora Para acompañarle en este día precioso En lo cual hemos tenido unas programaciones en vivo muy preciosa Recibiendo una palabra buena De inspiración En lo cual aquel que tiene el deseo de que Dios le administre Dios le va a administrar Estaremos dando los teléfonos para que usted nos llame Si tiene alguna pregunta Si tiene algún comentario Si tiene alguna queja Para que lo pueda hacer en esta noche O unido Traer una palabra Abra su Biblia Tenga Dios misericordia Abra su Biblia Busque un lápiz y un papel Porque hoy tenemos Una palabra Para cada uno de ustedes El teléfono es 713-517-6648 Si usted quiere llamar Y poner algún tema Tiene alguna pregunta Antes de que nosotros entremos Llámenos Y nosotros entonces haremos lo posible Por contestar la pregunta Que usted tiene 713-517-6648 Estamos ya en vivo En este subrama Desde mi escritorio He estado tocando un tema Amado Que está bueno Estuvimos hablando del tema La profecía Que hoy no existen profetas Que hoy lo que existe es el don de profecía Ahora Estaba meditando Y buscando Y pidiendo al Señor Que me diera un tema Para poder Compartirlo con ustedes En este día O en estos días Porque a veces Tengo un tema Para un día Pero se amplía en la palabra Y ya que estoy hablando De los falsos profetas También la Biblia habla Que en los últimos días Van a venir Falsos maestros Personas Personas Hombre que Dios A los falsos maestros Y ahí nos vamos a expandir Entonces en las escrituras Para ver el mano Donde habita la verdad Quien te está conduciendo A la verdad Jesucristo dijo En el Evangelio según San Juan Capítulo 14 Versículo 6 Antes de citarse ese versículo Vamos a leer el texto Que tenemos para el día de hoy Y lo leemos en el nombre del Padre El libro de Judas Acompáñeme Al libro de Judas Amado Por favor El versículo 11 El libro de Judas Está antes Que el libro de Apocalipsis Consígalo Este libro de Judas Y después Apocalipsis 713 517 66 48 Judas Capítulo 1 Verso 11 7 13 517 66 48 Usted puede llamarlo ahí O escribirlo O hacer su pregunta O su comentario O comentar Si, si Judas Capítulo 1 Versículo 11 Y lo leemos Honrando al Padre Honrando al Hijo Y honrando Al Espíritu Santo De Dios Amén Hay de ellos Porque han seguido El camino de Caín Y se lanzaron Por el lucro En el error de Balán Y perecieron En la contradicción En la contradicción De Coré Voy a leer Este versículo De nuevo Amado A ratito Entraremos a Pedro Capítulo 2 Pero me gustaría Leer este versículo De nuevo Judas Capítulo 1 Verso 11 En si Judas nomás Tiene un solo capítulo Pero vamos a leer Pero vamos a leer En el verso 11 Y quiero leerlo De nuevo En ese mismo orden En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo De Dios Amén Hay de ellos Porque han seguido El camino De Caín Y se lanzaron Por el lucro En el error De Balán Y perecieron En la contradicción De Coré El trío Dinámico Alabado En el nombre Del Señor Vamos a descubrir Doctrinalmente En los falsos maestros Cuál es el camino De Caín Cuál es el error De Balán Y cuál fue La contradicción De Coré Vamos a estudiar Estos puntos Hablando Del versículo Que estamos citando Hace un momentito San Juan 14 6 Hablando De la verdad De ese camino Que Dios Ha trazado Para que el hombre La mujer Pueda descubrir Cuando hablo de descubrir Estoy hablando De crecer Estoy hablando De Informarse De Alentarse O alentarse Jesús dijo En San Juan 14 6 Yo soy El camino La verdad Y la vida Y nadie Va al padre Si no es por mí Toda verdad Es paralela Amado Toda verdad Es paralela A Cristo Cuando hay un error Una mentira Una contradicción No está cerca De Cristo Donde hay odio Rencor Ira Cristo No está ahí Donde hay odio Ira Mentira Si Dios está Para perdonar Y restaurar Pero Él no está ahí Mientras ese odio Persista Mientras esa ira Persista Dios no está ahí Pero Él quiere Que nosotros Reconocamos La verdad Y que nos apartemos De lo falso Yo soy El camino La verdad Y la vida Él es la verdad Y por cuanto En Él habita La verdad Él puede Ofrecernos Vidas Y entonces Cierto es Como dice Pedro Que hoy han surgido Muchos maestros Por ahí Muchos maestros Han aparecido En el día de hoy Pero Judas nos habla Y dice Que Algunos hombres Han entrado Encubiertamente Dentro De la iglesia Vamos a leer un poco La Biblia Amado En lo que Continuamos Con este estudio Voy a leer Del versículo 3 Del capítulo 1 De Judas Que es el único capítulo En lo que usted Nos llama O nos escribe Dice así Judas Verso 3 Amados Por la gran solicitud Que tenía de escribiros Acerca de nuestra Común salvación Me ha sido necesario Escribiros Exhortandoos Que contendáis Ardientemente Por la fe Que ha sido Una vez dada A los santos Porque Algunos hombres Han entrado Encubiertamente Lo que Desde antes Habían sido Destinados Para esta Condenación Hombres Impíos Que convierten En libertinaje La gracia De nuestro Dios Y niegan Al Dios El único Severano Y a nuestro Señor Jesucristo Mire Hombre que han Entrado Encubiertamente Aunque ya estaba Profetizado Y estaba Determinado Pero Estos hombres Han entrado Encubiertamente Al evangelio A pastorear A predicar A anunciar Ni que el evangelio Encubiertamente Pero dice Que son Hombres Impíos Recuerde que Un impío Es una persona Que tiene el conocimiento De Dios Pero no Habida No vive Ni Ni habita El Espíritu Santo De Dios En ello Hombre que Sigue diciendo Aquí Que convierten En libertinaje Impíos Que la libertad De Dios El evangelio De Dios Lo convierten En libertad En algo Común Que convierten La gracia De nuestro Dios En libertinaje Han entrado Encubiertamente Verso 5 Mas quiero Recordaros Ya que una vez Lo habéis Sabido Que el Señor Habiendo salvado Al pueblo Sacándolo De Egipto Después Destruyó A lo que No creyeron Destruyó A lo que No querieron Yo estaba En este día Escuchando A un Maestro De la Biblia Diciendo Que esto Que dice aquí En juda O en hebreo Que cuando Dice que Lo destruyó O que Perecieron En el camino Dice que No quiere decir Que se perdieron Hermano Cuando dice aquí Que lo destruyó Y en hebreo 4 Que perecieron En el camino Está hablando Que no entraron Al cielo Hermano He oído Teólogos Que dicen Si ellos Entraron Y son salvos Lo único Que perecieron En el camino Y no creyó No Eso es mentira Hermano Toda Incredulidad Es pecado Por cuanto No creyeron Los destruyó Verso 6 Y a los ángeles Que no guardaron Su dignidad Sino que Abandonaron Su propia morada Los ha guardado Bajo oscuridad En prisiones Eternas Para el juicio Del gran día Como Sodoma Y Gomorra Y las ciudades Vecinas La cual De la misma manera Que aquellos Habiendo fornicados E ido en pos De vicios Contra naturaleza Fueron Puestas Por ejemplo Sufriendo El castigo Del fuego eterno No obstante De la misma manera También Estos soñadores Mansilla en la carne Mire como aquí La Biblia Le llama A estos falsos Maestros Soñadores Y dice Estos soñadores Mansilla en la carne Cuando se habla De amansillar Habla de acomodar Habla de rellenar De ponerles cosas Que necesite esta carne Para hacerla sentir Bien Para que la aplaudan Para que la reconozcan Estos soñadores Mansilla en la carne La acomodan Rechazan la autoridad Y brafema De las potestades Superiores Pero cuando El alcángel Miguel Contendía con el diablo Disputando con él Por el cuerpo de Moisés No se atrevió A proferir juicio De maldición Contra él Sino Que dijo El Señor Te reprenda Pero estos Blafeman De cuantas cosas No conocen Y en la que Por naturaleza Conocen Se corrompen Como animales Irracionales Oiga como Le habla A estos falsos maestros De las cosas Que no conocen Hablan Desfachadamente Sin interesarle Burlonamente Vamos a ver eso Como un maestro De la Biblia Se convierte En burlón Hermano Eso no es nada Eso no es nada A Dios no le interesa Eso Dios no mira De ahí afuera Vamos a ver Como estos Mancilladores De la carne Se burlan Del verdadero Evangelio Y se corrompen Como animales Irracionales Hay de ellos Porque han seguido El camino De Caín Y se lanzaron Por el lucro En el error De Balaam Y perecieron En la contradicción De Coré Esto son manchas En nuestros Ágape Usted ve hermano Que hay muchas personas Hoy hay muchas iglesias Hermanos Amados En cada esquina Hay una iglesia Hoy Y muchas De esas personas Muchas De esas personas Hombres o mujeres Que están Predicando este evangelio Son manchas Hermano Cuando dice Que son manchas En nuestros Nuestros cultos Está hablando Que lo que ellos Están haciendo Hacen ver el evangelio De una forma mal No dejan ver el evangelio Claro Como debería estar Revelado En el mundo Nosotros El apóstol Pablo Habla Él refleja O él Cita Y dice Vosotros sois Cartas Abiertas Al mundo Aquí dice Estos son manchas En vuestros ágapes Que comiendo Públicamente Con vosotros Se apacientan A sí mismos Nubes Sin agua Cuando habla Nubes sin agua O ya sea Que son Palabreros No tiene nada Que dar Usted le mira Que lo que repiten Siempre es lo mismo Lo mismo Lo mismo Son nubes sin agua Tienen al pueblo La gente Enredado En lo mismo Toda la vida Nubes sin agua Llevado de acá Para allá Por los vientos Árboles Otoñales Sin fruto Dos veces muertos Y desarraigados Fieras Ondas del mar Que espuman Su propia vergüenza Estrellas errantes Para las cuales Está reservada Eternamente La oscuridad De las tinieblas Amado Falsos maestro Amado ¿Cuál es el camino De Caín? El error De Balaam Y la contradicción De Coré Me gustaría Al menos empezar Un poquito En esta hora 713 517 6648 Me gustaría Que sea Empezar un poquito Hablando De Caín ¿Cuál es el camino De Caín? Vamos Un momentito Al libro De Génesis Y vamos A leer un poco De Biblia Para que ella Sea nuestra base En esta enseñanza De los falsos Maestros Hay personas Que hablan Muy lindo Hermano Hermana Y te llenan La cabeza De un montón De cosas Para que usted Crea Que es verdad Lo que están diciendo Pero cuando usted Viene a ver Esas palabras Lindas Muy adornadas Muy endulzadas Van a producir Lágrimas Y no por un corto Tiempo En ti Y en tu familia Porque estos falsos Maestros Vienen trayendo No solamente Falsas enseñanzas También vienen trayendo Falsas promisas Amado Conoció Adán A su mujer Eva La cual concebió Y dio a luz A Caín Y dijo Por voluntad De Jehová Y adquirido Varón Después dio a luz Su hermano Abel Y Abel fue Pastor de oveja Y Caín Fue labrador De la tierra Estoy en Génesis Capítulo 4 Y aconteció Andando el tiempo Que Caín Trajo Del fruto De la tierra Una ofrenda Jehová Y Abel Trajo también De los primogénitos De sus ovejas De lo más gordo De ella Y miró Jehová Con agrado A Abel Y a su ofrenda Fíjese que Dios Hace diferencia Entre el oferente Y la ofrenda Y le agradó Al Señor Abel Y también Le agradó Su ofrenda Pero no miró Con agrado A Caín Y a la ofrenda Suya Y se ensañó Caín En gran manera Y decayó Su semblante Entonces Jehová Dijo a Caín ¿Por qué te has ensañado Y por qué Ha decaído Tu semblante? Si bien Hicieres No está Si bien Hicieres No será Enaltecido Y si no Hicieres Bien El pecado Está a la puerta Con todo esto A ti será Tu deseo Y tú te enseñorearás De él Del pecado Que estaba a la puerta Y dijo Caín A su hermano Abel Salgamos al campo Y aconteció Que estando ellos En el campo Caín Se levantó Contra su hermano Abel Y lo mató Y Jehová dijo a Caín ¿Dónde está Abel Tu hermano? Y él respondió No sé ¿Soy yo acaso Guarda de mi hermano? Y él le dijo ¿Qué has hecho Caín? La voz de la sangre De tu hermano Clama desde la tierra Ahora pues Maldito será Maldito seas tú De la tierra Que abrió su boca Para recibir De tu mano La sangre De tu hermano Oiga hermano El camino de Caín Ese camino humanista Vamos a leer Hebreos Capítulo 11 El libro de los Hebreos Capítulo 11 El versículo 4 Mira lo que dice La palabra del Señor Por la fe Abel Ofreció a Dios Más excelente sacrificio Que Caín Por lo cual Alcanzó testimonio De que era justo Dando Dios Testimonio De sus ofrendas Y muerto aún Habla por ella ¿Cuál es el camino De Caín? Ese camino humanista Redención Sin sangre Dice Primera de Juan Capítulo 3 Versículo 11 Y 12 Primera de Juan Capítulo 3 11 y 12 Porque este es el mensaje Que habéis oído Desde el principio Que nos amemos Unos a otros No como Caín Que era del maligno Y mató a su hermano ¿Y por qué Causa le mató? Porque sus obras Eran malas Y las de sus hermano Justa No solamente El camino de Caín Era un sacrificio Un camino sin sangre También era un camino De envidia Sus obras eran malas Y las de su hermano Eran buenas Y el mejor se ensañó Contra él Y lo mató Alabado sea El bendito nombre Del Señor ¿Por qué Las obras de él Eran malas? Porque él vio Que la gracia de Dios Se había Levantado Hacia él Y con él Y en ese instante Cuando Caín vio La gracia de Dios Sobre su hermano Le dio Una Acérrima Envidia ¿Por qué le dio Una Acérrima Envidia Porque él Descubrió Que la gracia De Dios Estaba Sobre su hermano El camino De Caín Alerta Amado Hace un ratito Dije Primera de Pedro Pero vamos A segunda de Pedro Para que veamos Como Está el camino De Caín En este tiempo El camino De Balaam Y la contradicción De Coré Vamos a ver Segunda de Pedro Capítulo 2 Versículo 1 Vamos a ver La palabra del Señor Alerta Dice así Pero hubo también Falsos profetas Entre el pueblo Como habrá entre vosotros Falsos maestros Ya estudiamos Lo que se llama La profecía Que hoy no hay profetas Hoy lo que hay es El don de profecía Pero con todo Y que existe El don de profecía Hoy existen Falsos profetas Y hablamos de Esos hombres Que nomás se pasan En agorería En adivinanza Alabado Señor Señor Para siempre Trayendo Trayéndole al pueblo Adivinanza Y cuentos Hermano Adivinándole Diciéndole Un montón De palabras A personas Y a gente Que ni conocen Ni saben Quienes son Pero Dice Segunda de Pedro Dos uno Pero también hubo Falsos profetas Entre el pueblo Como habrá también Entre vosotros Falsos maestros Me toca hablar En esta hora Con relación A los falsos Maestros Que introducirán Encubiertamente Herejías Destructoras Y aún negarán Al Señor Al Señor Que los rescató Atrayendo Sobre sí Destrucción Repentina Aquí nos están Escribiendo Vamos a ver Nos están escribiendo Los hermanos En esta hora Este programa Nosotros lo hacemos Juntos Juntos con ustedes Alabado Alabado Sí el Señor Alabado El nombre De Jesús Desde Houston Tetsam Alabado El nombre Del Señor Poco de paciencia Amado A ver Aquí nos escriben Que tenga Dios Misericordia Sí hermano De veras Que tienen que tener Un poco de paciencia Porque la persona Que nos está Escribiendo Nos ha escrito Bastante aquí Así que denme Un momentito Para poder Pastor Buenas noches Y Dios lo bendiga Me llamo Dilmer Y pertenezco A un ministerio Cristiano La expresión Que siento Sé que Estoy en lo correcto Pues lo que pasa Yo le traté De decirle A una hermana De la congregación Que nos Alejemos Porque Satanás Es astuto Andar mujeres Casadas Con los de La congregación Porque Se hace El adulterio Y la fornicación Pero ella no lo miró De mi forma Que me expresé Y me lo estaba diciendo En frente de todos Y en la iglesia Pero yo no pienso Hacer daño a nadie Porque lo que es Lo que está escrito En la Biblia Y me he sentido mal Pero No humillado En victoria Pero Y se burlan todos Y critican Y juegan Tanto como El pastor Y los de la iglesia Pero ella Si me criticó De la forma Como mujer Pero no me lo dijo A mí Sino a la esposa Del pastor Hay un hermano Que se llama Francisco Y sabe como dijo Ella Y Francisca Y no solo eso Otra que se congrega Por Tenga Dios Misericordia Amén Dígame Necesita Estar Y permanecer En esta batalla O cambiarme De allí Ya fui bautizado Pero yo no quiero Andar en iglesia En iglesia Porque no quiero Mi perdición Amén Bendito sea el nombre De Jesús Amado Usted me ha escrito Demasiado En esta noche Que no puedo Escribir Leer todo En público Si usted quiere Llámeme Después del programa O en el día de mañana Para atenderle Y poder Aconsejarle Con relación A este gran chisme Que se ha levantado En la iglesia Gracias por escribir Y por estar en sintonía Este velo 7 1 3 5 17 66 48 Gracias Por acompañarnos Estoy hablando De los falsos maestros Y ya Paré un momentito En primera Pero en En juda Y vine a pedro A rato Volvemos a juda Con el Camino de caín El error De balán Amén Y la contradicción De core Pero hubo también Falsos profetas Entre el pueblo Como habrá Entre vosotros Falsos Maestros Que introducirán Encubiertamente Serejías Destructoras Y aún Negarán al señor Que los rescató Atrayendo Atrayendo Sobre sí Mismo Destrucción Repentina Ahí me gustaría Amado Alerta Alerta Alabado El bendito Nombre del señor Nosotros Podemos Descubrir Así como Muchas veces Usted puede sentir Cuando una profecía No viene de Dios También podemos Descubrir Cuando un maestro Alguien que está Atrayendo una palabra Es lisonjero Solapador Y convenciero La Biblia No tiene Interpretación Privada La Biblia Es la palabra De Dios No podemos Disfrazarla No la podemos Utilizar como Locutores Ni tampoco A conveniencia La Biblia Tiene que ser Enseñada Y predicada Como está Escrito En la palabra Inclusive Apocalipsis Capítulo 1 Habla y dice Que el que Quitare O añadiere Alguna de las palabras De este libro De la profecía Alabado Siempre Siempre El Señor Quitará su nombre Del libro De la vida Hay de aquel Que le quitare Y le añadiera Este libro Nosotros no podemos Impresionar a la gente No podemos Inflar la palabra Ni tampoco Podemos Utilizar la palabra Tenemos que Darla como Dios Lo ha puesto Y lo ha de Cristo Así que Nosotros Como hombres Y mujeres Una de las cosas Que el mundo Espera de nosotros Es que seamos Genuino hermano Que seamos Quienes somos Me gustaría leer En segunda de Pedro El versículo Tres Como todas las cosas Que pertenecen Que pertenecen a la vida Y a la piedad Nos han sido Dadas por su Divino poder Mediante el Conocimiento De aquel Que nos llamó Por su gloria Y por su excelencia Una de las cosas Primordiales Que debe hacer Un hombre Una mujer Que ha recibido Que ha recibido a Cristo Es ser genuino Hermano Ser transparentes No vivir una vida Doble Ni tampoco Enseñar a las personas A vivir una vida De falacia Nosotros podemos ver Padres Como ellos enseñan A sus hijos A mentir Díganle al hermano Que no estoy Mire Vaya aquí Llévenme esto Y diga Que eso no es de nosotros Asimismo Como muchos padres Enseñan a mentir A sus hijos Muchos pastores Muchos líderes Llevan a un error A su congregación A cada uno De los miembros Que tienen La fe en Cristo Tiene que estar Arraigada En la justicia De Dios Tenemos que Vivir en esa justicia Y no solamente Mostrársela Y dárselo A los demás Porque ese es el dilema Que tenemos con el mundo Es el dilema Que teníamos Con los fariseos Que los fariseos Como maestro Le daban una palabra Al pueblo Le enseñaban Y le ponían Carga al pueblo Que ellos No podían Vivir Si nosotros Le enseñamos Errores Al pueblo Y le llevamos Palabra de mentira La fe Que esa persona Ejercan No va a ser Una fe segura Ni tampoco Tendrán Un conocimiento Firme Y estable Así que Nuestra fe Tiene que estar Sostenida En ese conocimiento Hacia Dios Tiene que estar Fundada En ese Dios Y en la promesa Que Dios nos ha Dado Así que ¿Cómo se puede Operar Una fe Genuina Y fundamental En nosotros? Cuando las Obra nuestra El mover Del Espíritu De Dios La regeneración Es Una regeneración Interna Que empieza Desde adentro Hacia afuera No De afuera Hacia adentro ¿Por qué voy A este punto? Porque nosotros Vamos a reflejar Lo que Tenemos Adentro Yo no puedo Ser santo Por dentro Hay Padre eterno Y por fuera Estar Todo chamusqueado Yo no puedo Decir Que Estoy bien Delante Del Señor Y por fuera Reflejo Lo contrario Yo no puedo Estar Por fuera Bien santo Y por dentro Tengo un odio O ya sea Que esta obra Interna De regeneración Tiene que nacer ¿A qué voy Amado? Esta obra Interna Que va a ser De separación Va a ser La que Va a colocar A un hombre La verdad O un hombre La mentira El que vive De ilusiones El que vive De apariencia El que vive De engaño Es lo que va A reflejarle A la gente Alabado Sea el nombre Del Señor Nosotros tenemos Que salir Separarnos Del mundo Y dirigirnos Hacia Dios Porque mientras Estemos en el mundo Sirviendo a Dios Vamos a ir De mar En peor Tiene que nacer Esa separación En nuestra vida ¿Para qué? Para que nosotros Aparezcamos En el programa De Dios ¿Cómo así Pastor? 713 517 66 48 Para que nosotros Podamos aparecer En el programa De Dios ¿Cómo así Hermano Pastor? La Biblia Dice Que en aquel día Muchos le llamarán Al Señor Y el Señor dirá Apartado de mí No conozco Apartado Oye así Que no estamos En el programa De Dios Estamos predicando Estamos enseñando Estamos cantando Estamos ministrando Estamos haciendo Un montón de cosas En nombre de Dios Pero Dios No sabe nada De nosotros ¿Por qué? Porque no hay Una virtud En nuestros corazones No hay un conocimiento Amplio en la palabra No hay un dominio Propio No hay una paciencia No hay una piedad No hay un afecto Fraternal Y no hay amor Hermano Así que Para que Nosotros Aparecamos Registrados En el programa De Dios Nosotros tenemos Que predicar El evangelio Que el Señor Ha establecido En otras palabras Hay que ser Diligente Me gustaría leer En el segundo de Pedro Dos diez Segundo de Pedro Capítulo uno diez Por lo cual hermanos Tanto más Procurad Hacer firme Vuestra vocación Y vuestra elección Porque haciendo estas cosas No caeréis jamás Estamos Necesitamos estar en la noticia En el programa De Dios Para que en aquel día El Señor No nos diga No os conozco Por lo cual Debemos prestar Diligencia Alabado El bendito Nombre del Señor Es un peligro Amado Que nosotros Tomemos este libro Para darle Un uso Incorrecto Es un peligro Descuidar Hermano La palabra Que Dios Ha puesto En nuestros labios Mira a ver Si es tan importante Alabado El nombre Del Señor Gloria a Dios Para siempre Aleluya Mira a ver Si es Un peligro Descuidar Amado La enseñanza Y la palabra Que la Biblia Dice Que un hombre Se constituye Hombre de Dios Cuando el da La palabra Que Dios le da Al instante Que una persona Se desvía De lo céntrico De este libro Ya no es Hombre de Dios Eso lo registra La palabra El Señor A la ley Y al testimonio El que no anduviera Conforme a las escrituras No le ha amanecido Aquí no se escriben Amado Estoy hablando He hablado De los falsos Profetas Esos adivinos Esos agoreros Que andan Trayendo adivinanza Al pueblo Y hoy Hemos buscado La dirección De Dios Para traer Esta enseñanza Los falsos Maestros Al instante Que una persona Se sube En un púlpito O se sienta Frente A algún escritorio A traer Una palabra Solapadora Vendida Y conforme A los hombres Esa persona No es Hombre de Dios Ni tampoco Mujer de Dios No solamente En este instante Me estoy refiriendo A las palabras Que profieren No estoy hablando Todavía De la forma De vestir O de conducir Un hombre Una mujer Que está Frente a un púlpito O parado Frente a un escritorio O frente a una mesa O frente a cualquier escenario Trayendo una palabra Tenemos otro Que es el certero Repito Toda palabra Toda verdad Es paralela Es un peligro Nosotros Estar jugando Con este evangelio Que Dios ha puesto En nuestras manos Porque es un peligro Hermano Porque Si nosotros Que tenemos La verdad En nuestras manos La Biblia dice Si fueran destruidos Los fundamentos ¿Dónde quedará El justo? Cuando La Biblia Habla Abiertamente O ampliamente Si fueran destruidos Los fundamentos Lo que está hablando Es Si nosotros No lleváramos Una palabra Certera Y como dice El antiguo testamento Al sonido De la trompeta Israel conocía La trompeta Para el trompetazo Para venir frente Al tabernáculo El trompetazo Para salir Al sacrificio El trompetazo Para la fiesta El sonido De la trompeta Para marchar El sonido De la trompeta Para parar Y la Biblia Dice Que si la trompeta Diese Sonido Incierto Entonces ¿Qué va a hacer El pueblo? Si los hombres Y mujeres Que Dios Le ha entregado Esta palabra Este evangelio No enseñamos A la altura De que debemos Enseñar Lo que entonces Estamos haciendo Es confundir Estamos apartando A la gente Alabado El nombre Del Señor Entonces Esto va a producir En la gente Alejamiento Esto va a producir En las personas Temor Esto va Entonces Abrir puertas Para que Satanás Se aproveche Ya que si la palabra No está haciendo El efecto Que debía hacer Entonces Satanás Se meterá Por ahí Y entonces Distorsionará Aún más El sonido De las palabras Que se están diciendo Por eso es que usted Ve hoy Que la codicia Crece Hoy la codicia Está creciendo Hermano De que ya las personas No están Predicando un evangelio Por amor a las almas Sino por ganancia Por eso usted Está viendo Hermano Que en estos días La apostasía Está creciendo De una forma Pero hermano Exageradamente Avanzada Y la apostasía Va tan rápido Tan rápido 713 517 6648 Hay poder Poder Sin igual poder En Jesús Que murió Hay poder Poder Sin igual poder En la sangre Que el Perdió Hay poder Toda la En la sangre Gracias.